Tenemos más información, doy la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga y tanatóloga Huenco Tera, con quien estaremos platicando hoy sobre el síndrome de nido vacío. Buenos días, buen bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por otra vez un viernes más coincidir. Así es, un viernes para platicar este tema, el nido vacío. ¿A qué nos referimos cuando oímos este término? Sí, mira, se les dice síndrome del nido vacío. ¿El síndrome, qué es un síndrome? Bueno, son varias características que se fusionan y juntas dan de por sí un pronóstico, un diagnóstico. Entonces, hay síndromes que se quitan, hay síndromes que perduran. Este es uno que se quita, ¿por qué? Porque lo podemos trabajar en terapia tanatológica, en terapia psicológica. Y bueno, ¿qué es el síndrome del nido vacío? Es el no permitir esta parte de dejar ir a nuestros hijos, dejar ir aquellos ciclos que se terminan dentro de la familia. Entonces, esta es una pérdida, una pérdida que sufrimos cuando somos padres, cuando somos tíos, porque también los tíos lo padecen. Muchas veces a lo mejor no son padres, pero comparten una paternidad con sus sobrinos. Y cuando llega el punto en que ya no están en casa, pues también sufren esta pérdida. Claro. ¿Cómo detectamos que estamos padeciendo este síndrome? Bueno, pues en primera es la no aceptación de que las cosas cambian, todo se cierra, de ver que nuestros hijos crecen, tienen que irse, tienen que partir, tienen que abrir sus alas. Como todos los decimos, todos estamos con esta disposición como cuando somos padres. Pero cuando ya se llega el momento, ya no nos gusta padecerlo, ya no nos gusta estar viviéndolo. ¿Por qué? Porque se vive una tristeza, se vive una depresión muchas de las veces cuando no se trabaja como tal. Entonces, vienen síntomas de ansiedad, por ejemplo, también. Y muchas veces, si no se cuida esto, puede ser patológico. Claro. Bueno, pensando en los padres de familia, que iría un poquito relacionado a este tema, o bastante relacionado a este tema de nido vacío. ¿Cómo hacemos? Porque como papás siempre somos aprehensivos, siempre estamos pendientes de nuestros hijos, aunque ya no estén viviendo físicamente en la casa, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para caer en, digamos que algo sano y no caer en esto que sea, ya digamos que en una forma, algo que podría afectarle a la persona? En primera, debemos estar conscientes que todo, todo se piniquita, todo se termina. Así como empezamos como pareja a hacer un hogar y va creciendo conforme a los hijos, bueno, va a llegar un punto en donde ellos también tienen que partir. Debemos de saber que los roles sí los tenemos que cumplir. Entonces, esto va a permitir la aceptación. Cuando yo estoy viendo que mi hijo, bueno, ya no es un bebé, ahora es un niño y después es un adolescente, luego es un adulto y tiene que partir. Si cada etapa de la vida yo lo vivo con intensidad, con ese amor, con ese desdén, disfrutando cada etapa, es totalmente sano al momento de que venga el punto de tenerse que ir. Claro. Hablabas un poquito sobre, pues, que este síndrome se trata con una terapia. Ahora, una persona que no acepte que tiene ese síndrome, que no siente que está padeciendo el que su hijo se haya ido y lo quiera tener aquí o controlado de alguna forma, ¿cómo se le puede ayudar? Los que estamos alrededor, ¿pueden ellos estarle explicando y llevarlo a terapia? ¿Cómo podríamos ayudarlos? Pues, básicamente, eso lo hacen, por ejemplo, los hijos. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Necesitas platicar con alguien porque, pues, no te he dejado de amar. Te amo como mamá, te amo como papá, pero también amo a mi esposa, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo este hogar, ¿no? Entonces, muchas veces los hijos son los que les dicen a los padres, ¿qué te parece si vamos a un lugar a donde platiquemos y cerremos en salud este ciclo, ¿no? Entonces, sí se vale por parte de nosotros los hijos decirles a nuestros padres, hay etapas en donde, pues, todo empieza, todo se concluye, pero estamos juntos en esto, vamos a hacerlo juntos. Entonces, esto es lo mejor, ¿no? También hay la otra parte, hay veces que me dicen, bueno, ¿será que las personas que no tienen hijos no lo sufren? Sí, sí, hay personas que tienen mascotas, ¿no? Entonces, son los que decimos perrijos, gatijos, ¿no? Y cuando ellos parten o se pierden, pues, también estas personas lo sufren como un síndrome de nido vacío, a pesar de que sean mascotas, no importa. ¿Por qué? Porque son parte de tu esencia, de tu hogar y cuando tú llegas a tu casa y ya no hay nadie quien te reciba, sí que es lo que sucede con nuestros hijos, que es lo que sucede con nuestras mascotas, también podemos sufrir el síndrome de nido vacío, ¿no? Ahora, Gwen, ¿qué nos podrías aconsejar como para irnos preparando para esta etapa donde los hijos tienen que irse, donde van creciendo? ¿Qué podríamos hacer? Porque a veces el niño ya no es pequeño, ¿no? Es adolescente y decimos, ay, extraño a mi hijo cuando era pequeño, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para disfrutar de alguna forma cada etapa de nuestro hijo? En definitiva, debemos estar con ellos, ahora sí que calidad de tiempo. Eso es bien importante. Cada vez que yo comparto con mis hijos que sean de calidad de tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la parte que me va a mí a consolidar momentos, sí, memorables. Entonces, ahora sí que la sugerencia es que viva, vive cada momento con tus hijos como si fuera el último día. ¿Por qué? Porque así en el aquí y el ahora siempre se disfruta todo esto. Entonces, podemos cerrar ciclos saludables, poderlos dejar ir y sentirnos orgullosos. ¿Cuándo nos sentimos orgullosos? Cuando nuestros hijos no dependen de nosotros. Hay que lograr que nuestros hijos no dependan de nosotros. Si tú logras que tu hijo no dependa de ti, has hecho un gran trabajo como papá y como mamá. Qué bueno que mencionas esto, porque a veces queremos que nuestros hijos dependan totalmente de nosotros y nos sentimos los mejores papás del mundo si el niño es totalmente dependiente de ti. Y creo que es algo, hasta cierto punto, que dañas el crecimiento del pequeño. Claro, por salud mental y emocional debemos hacer que nuestros hijos sean independientes y que no necesitan de nuestra presencia, porque ellos tienen toda una vida por recorrer y nosotros no somos para siempre. Entonces, a la medida que nosotros los armemos con estrategias, con herramientas de vida, ellos más independientes, más exitosos, más prósperos en su vida van a ser. Y su éxito sí depende básicamente de que nosotros les permitamos toda la vía para que se logre ese objetivo. Claro. Ahora, ojo, no le estamos diciendo a los hijos que no se interesen en su papá, que no hablen, sino simplemente tienen que ser algo sano, tanto de las dos partes. Así es. Nosotros los hijos debemos de entender a nuestros padres que es muy difícil dejarnos ir, la verdad. Sí. Por ahí hay un amor. Imagínate que te hicieron todo, muchos años te hicieron tu vida parte de ellos. Entonces, cuando tú quieres irte de tu casa, sí te lo mereces, porque es parte de la vida de un ciclo a cerrar. Sin embargo, es importante que comprendas también la postura de tu papá y de tu mamá. Cuando se ponen un poquito tristes al momento que te vas. Sí, claro. Pero es natural, es parte de la vida, es natural. Es lo sano. Al final, es lo sano. Veamos la biología, qué pasa, los animales dejan ir a sus crías para ello. Entonces, el síndrome de vacío también lo sufren las maestras, por ejemplo, cuando llegaron al salón de clases y no había alumnos, eso también es síndrome de vacío. Entonces, no solamente es un contexto hijo, sino es un contexto de cual tú sientas que es un hogar y que ya no está. Perfecto. Bueno, pues para que el próximo viernes estemos aquí, pero sabemos que hay gente que quiere comunicarse contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Les voy a dar mi teléfono, 99-92-75-9911, solo WhatsApp, por favor. Un placer coincidir, muchísimas gracias. No, gracias a ti por estos temas tan reflexivos. Muchas gracias, buen día. Nosotros vamos a continuar con la información del otro lado del estudio con Cici.